qué pasa bro bro lo que pasa es que pero es que bro pero bro es que señores esto es el término medio la edad mental la capacidad intelectual de los haters de playstation te aparece un un mindundi de esto la me calviense y te pone aquí empieza a soltarte aquí los comentarios estos son los que salen publicados los que están luego ya en el spam eso ya imagínate señores dame cuál es la diferencia entre play equivoque a play le valen poco su usuario lo que quiere son los dineros ya y la tienen peores políticas del mercado gaming y equivo trata a su usuario señores ni una coma nada 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 que valga expresividad pura y dura señores sabemos que a playstation no le importa su usuario xbox mira xbox viene tito phil spencer te baja la cremallera te hace la zambomba o la pandereta dependiendo de lo que te guste a tu casa a cada uno de los seguidores de equivo señores ya aquí la capacidad intelectual grandiosa que vemos de dónde procede no del canal del calvo que se había inventado un hino de los piperos de playstation dios mío son y son y qué buena es la play es increíble es algo tan asombrosamente divertido bro microsoft no quiere vender consola hoy ha puesto una coma a pues señores por favor esto hay que reconocerlo va evolucionando como los pokémon va evolucionando como los pokémon ha puesto una coma vamos a seguir leyendo hoy coño willy que se me quita bro microsoft no quiere vender consolas quiere que se venda gamepad tanto pc celulares si es su propia consola y si tenemos la exclusiva de alguna cosa de con pero el resto de como gracias por tu calidad intelectual de hiper mega dotado que precisamente en el vídeo digo que microsoft ya se va a cargar la consola de equivo y lo que quiere vender el servicio en todos los sitios increíble 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 una empresa que lo que quiere vender el servicio a todas no ve a lo que le importa a sus seguidores increíble increíble desde les avisamos estamos muy a gusto contentos a ver cómo contesta sonia y si es cierto que no puede y por cierto code es de las mejores franquicias pero canto el himno de los piperos pero ahora code es la mejor franquicia el nivelito señores pero que dice pipero envidioso pipero envidioso de dónde te inventan la gente cosas señores cuando he hablado de betesda diciendo que el fallo usará saldrá como mucho en el 2038 por el culo te la antocho y que el elder scroll que no estaba ni en producción que estaba en preproducción cuántas veces he dicho en los vídeos a los pileros diciéndole que están vacilando le del elder scroll un juego que todavía no está ni en desarrollo pero qué dice pipero está preproducción como que no vamos a bajar la música un juego que está en preproducción es que no se está produciendo o sea este videojuego está en un pc o en una libreta un tío apuntando bueno vamos a hacer que este juego trate en tan riel occidental no sabemos todavía si va a ser un juego tipo ajedrez de aventura deporte vamos a decidir por dónde vamos a bajar el juego vamos a hacer el juego en tercera persona en primera en ambas como antes o sea eso es preproducción antes de que se produzca algo y producir un videojuego es cuando ya está en desarrollo produciéndose y encima luego la producción tenemos etapas tempranas como ya es diseño de personajes diseño de la música doblaje o sea que eso todavía es etapas tempranas de la producción este verano se cumplirán cuatro años desde que vivimos por primera vez el logo desde el de scroll 6 porque obviamente es que no había nada esto es como cuando nintendo señor el logo de metro y no había nada no estaba ni en producción el juego esto es como cuando capco apuso el logotipo de resident evil es que no enseña imagen es que el juego no está en desarrollo ahora vamos a empezar a pensar en el hacer el videojuego yo me pregunto o acordáis final fantasy 7 remake para los mil telainco con rima piperos señores para 2025 ya será estará la segunda versión integrada del final fantasy 7 remake parte 2 la versión integrada ya que salía después más de un año después del lanzamiento señores va a salir ante la segunda parte del final fantasy 7 remake el celda y que el metro y y que el del scroll este verano se cumplen cuatro años de que vimos el logotipo desde el del scroll la conferencia de betesda que fue increíble qué bueno señores son y se quiere cargar el e3 envidia por el e3 señores el e3 sin sony ha durado uno ha durado un e3 sin sony ha durado un e3 no va a haber e3 ni digital en la conferencia de prensa de 2018 ya entonces se dijo que el nuevo juego de la saga de rol estaba en fase de preproducción pero no deberíamos esperarlo para un futuro cercano pero según parece el desarrollo podría continuar en este estado pese a que ha pasado varios años de su denuncia oficial o al menos si lo deja entrever el perfil de linkedin o el perfil de linkedin responsable de contrataciones en la compañía tal y como se ha percatado el usuario tal tal no sé cuál el perfil demand set en linkedin da algo de información acerca del desarrollo del del scroll según parece el nuevo juego podría seguir en fase de reproducción preproducción preproducción a la espera de que finalice el desarrollo starfield que está retrasado a navidades que de momento sigue fechado para el 11 de noviembre de este mismo año Starfield el videojuego que apesta a mierda como el jueguecito de los dinosaurios que tanto cachondeí todavía ahí tenemos xbox con la compra la compra del jueguecito de los dinosaurios de betesda vamos a mirar más cosas para no enrollarnos señores vamos va a ver vamos a ver a los pistacheros gorritas verdes con la equi haciendo el sur no mire señores señores mientras que va cargando esto vosotros imagináis el cachondeíto los insultos los acosos que harían los muertos de hambre de verde si saliera el yoshida o el el jim rayan haciendo una peco los brazos es lo que hacen los subnormales de equivo no hacerle la equis con los brazos y que ese es un normal profundo microsoft si esta noticia fuera de playstation ahí me hace gracia los piperos los que más se meten en porjor obviamente vamos a ver obviamente vamos a ver campeones obviamente en la play es donde más se vende fifa callos duty donde más se vende los multiplataforma porque es la plataforma millonaria millonaria decenas de millones centenas playstation 4 más de 100 millones de consola para los 120 para arriba para todos vosotros la consola fracasada de playstation si tú tienes una consola con 120 millones de usuarios y tiene la equipo que no llega ni a 40 pues normal que esos usuarios vean más por har entre más en youtube utilice más twitter que el resto de los usuarios obviamente pero cuando vemos microsoft casi despide al creador de xbox por comparar jugar a videojuegos con tocarse el cimbrel con darle a la sambomba con estrujar el ganso jugar a videojuegos es como dejar tuerto al chino de uno ahogar al chino de un ojo todo el mundo lo hace pero nadie quiere hablar sobre ello esa fue la frase que casi le costó el puesto a samus blacklight que a bordo la primera xbox es que es que es que uno de los principales responsables de la consola primera xbox ha contado esta semana en twitter una divertida anécdota en el 2001 cuando microsoft comenzó a presentar en sociedad su apuesta por entrar en el videojuego en aquel ese momento la cultura gamer no estaba tan extendida como puede estarlo ahora la cultura gamer eso me parece algo tan delecenable la cultura gamer esto es como que si fuera algo especial vamos a ver pedazos de son normales si luego quiere que los demás te respeten como la cultura gamer jugar videojuegos es algo normal como leer un libro como ir al cine o como ordeñar a la vaquita propia la vaquita masculina es algo normal es que luego nos tratan a los videojuegos como jugadores como friki es que te está tratando como si tú fuera algo especial por ser jugador jugar a videojuegos es como tocar el gancito a la sambomba todo el mundo lo hace pero nadie quiere hablar sobre ello y esto lo dijo en un evento de importante y estuvieron a punto de echarlo a la calle señores y aquí vemos ya a las amiguitas y toda esta gente progre aquí dios mío increíble señores bueno no me enrollo más gracias a lo mejor hacemos directito de willy que estos días me estaba acostando tempranito que es tiempo para estar metido en la camita viendo serie esas cosas ahora lo mejor nos vemos en un directo willy venga y Gracias.